Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio Más Allá del Pixel. Hoy tenemos a Ruth Herrera, producer en Big Water Studio y vamos a meternos en uno de los campos que no hemos entrado mucho, como es el tema de la producción. ¡Muy buenas Ruth! ¿Cómo estás? ¡Encantado! ¡Hola Diego! ¡Hola Leticia! ¡Gracias por invitarme! No, gracias a ti por venir aquí a este podcast chiquitito, a echar un ratito y bueno, a hablar sobre uno de los departamentos que yo creo que hay que hablar de producción. Poco se habla. ¡Poco se habla! ¡Efectivamente! Es el gran olvidado, pero que tiene que estar ahí. Sí, sí, sí. Así que nada, pues si queréis para empezar, pues háblanos un poquito de ti, Ruth. ¿Quién es Ruth Herrera? Bueno, pues yo soy Ruth Herrera, como bien dices. Soy producer manager en la empresa de Big Water Studio. Y bueno, llevo en la empresa ya casi cinco añitos y la verdad que entré sin saber absolutamente nada de la animación. Fui bastante sincera en mi entrevista, pero como el escrito de Big Water es de aprendizaje, de que todo el mundo si tiene buena actitud, pues puede llegar a ser lo que quiera. Me dieron una oportunidad y he ido ascendiendo y aquí estamos. Porque yo en realidad empecé en imagen real. Yo estudié todo de imagen real, hice películas, documentales, series, vamos, de todo. Y luego ya, por suerte o por destino o por vete a saber qué, cayó Big Water en mi camino y aquí estamos. ¿Y siempre has trabajado en producción, aunque fuese en imagen real o has hecho otras cositas dentro del audiovisual? Dentro del audiovisual, cuando estaba en la carrera sí que toqué un poco de cada, porque lo típico que tienes trabajo es que tienes que hacer cosas, pero muy pronto me di cuenta que lo que me gustaba, lo que me apasionaba era la producción, porque soy así masoquista. Y entonces, pues ya a partir de ahí, pues solo he hecho producción. Ya te digo, eventos, cine, tele, documental y ya luego pues animación. A veces yo creo que la producción puede que se llegue un poco por casualidad, ya el que llega y prueba y tal, ya es como eso, ya te quedas. Sí, 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 es que es como una adrenalina ahí que, uff, gusta, ¿eh? Se engancha. Tanto para lo bueno como para lo malo, ¿eh? Y ahora ya hablaremos de muchas cosas de eso. Ahora ya hablaremos más en profundidad, pero si tiene un poco eso y además es lo que decía, que llegamos un poco al... Los productores creo que llevan a veces al principio un poco por casualidad, a veces al... Sobre todo en animación, creo, porque no hay nada que te prepare a nivel académico como para... Para decir, ah, quiero ser productor. Sí, 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 sí. O quiero ser productor... Propiamente he dicho como lo que es la función del productor como tal. Entonces, hasta que no estás dentro de la industria no sabes muy bien ni hasta lo que es ser productor. Sí, la verdad que eso es como que... Tienes un montón de razón porque en España, bueno, ahora creo que hay más cursos o se estudia un poco más, pero cuando yo estudié hice toda la carrera de comunicación audiovisual sin nombrar la animación, es que ni la nombramos. Es increíble, ¿sabes? Y entonces luego yo decía, ¿y cómo se hace esto, sabes? Y la primera vez que entré a Big Water no sabía nada, no conocía ni los puestos, ni qué hacían, nada. Era increíble. Yo decía, ¿cómo puede ser que sea productora audiovisual y que no se me haya enseñado nada acerca de la animación? ¿Sabes? Increíble. Porque es como... Creo que es una calidad un poco, me parece, porque... Yo estudié también igual comunicación audiovisual y es verdad que el tema de la animación antes, ahora ya no lo sé, me imagino que igual está más a la orden del día, pero es verdad que no sé, no te preparaban para eso, si acaso había alguna asignatura de estas de libre configuración, bueno, no asignaturas como cursitos de verano, que yo me acuerdo que di uno de una semana, de tres de estudio, uno de Maya... Ahí llegaron mis conocimientos. Pues ya dicen, mato mío, yo es que no lo toqué en nada, nada. Sí, sí, sí. Increíble. Increíble, pero es cierto, sí, sí. Y más teniendo en cuenta porque puedes pensar, bueno, hace unos años la producción de 3D tampoco era muy potente aquí en España, pero la animación 2D lleva muchísimos años. Entonces, tanto la animación 2D, Stop Motion y demás, pero nada, no... Es como que cuando estaba estudiando cine, separaban... Ahora ya no tanto, pero antes si era como cine, es solo cine real, ¿vale? Es más, que nosotros hemos trabajado con gente que separa... Cuando hace la animación dice, hago grabación, ¿vale? Cine y animación. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? No lo entiendo, ¿por qué? Cine, imagen real, ¿por qué? Trabajarlo, pero al final el proceso, la mayoría, muchas cosas del proceso, sobre todo a nivel de producción, de organización y tal, a veces coinciden en muchas cosas. Sí, lo bueno es que la parte de producción, sí es verdad que tienen mucho en común, pero luego los procesos son tan diferentes que, ¿sabes? No sabes nada de lo que hace la gente con la que trabajas, ¿sabes? Tú, evidentemente, puedes seguir un planning, puedes seguir un presupuesto, pero no sabes qué están haciendo. Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Pues... Cuéntanos un poquito para saber en qué tipo de proyectos has trabajado dentro de la animación. Pues... Yo entré a Big Water siendo Recruitment, ¿no? Y ahí, pues, para familiarizarme un poco con todos los procesos y los departamentos. Y ahí, haciendo Recruitment, hice la serie de Persona en Findu. Y después ya me dieron la oportunidad de ser producer, porque ya había hablado con Angélica y le había dicho que eso era lo que me gustaba. Y me pasaron a la producción de Lighting Render Compos, Edit, Música y Efectos de 3 Subtrekker 2, que hicimos la serie, los episodios para YouTube y una TV Movie. Y después ya de eso, ya hice el cortometraje Los Yomies, que nos conocimos ahí. Ah, ya. Sí, sí, sí. Y luego ya Ellie, la película del Fantasmita, que se estrena ahora en Halloween. Y lo último que he hecho ha sido la película de Kayara, que se estrenará el año que viene. Y ahora estamos en una serie para Europa Park también, los mismos con los que hicimos Yomies. Muy guay, muy guay, muy guay, guay. Sí, sí. La verdad es que no me puedo quejar porque ha sido meter la cabecita y no parar. Sí, sí. Ya no me acuerdo si lo estábamos hablando antes o ha entrado ya dentro. Yo creo que ha sido antes. Pero sí estábamos hablando eso del tema de la continuidad de las producciones, que gracias a Dios parece que ahora muchas empresas no están teniendo parón entre unos productos y otros y podemos mantener en sí la gran mayoría de la plantilla. No evidentemente todo, pero gran parte de la plantilla y que es una estabilidad tanto para la industria como para las personas en las que trabajamos en esto. Así que genial, muy guay. Bueno, pues hablando de gente que nos ha unido también un poquito, como en este caso es Juangra, estuvo con nosotros ahora una semana y te ha dejado una cosita. ¿Vale? Así que comparte la pantalla y a ver si la escuchas bien. ¿Vale? Pues, ¿qué departamento ha sido el más difícil de llevar de todos en la película de Callara? Y que no diga animación. Sí. Pues, ¿qué departamento? Pues nada, ahí ya te... Ha ido a pillarme. Esa pregunta te quería hacer el Juangra, ¿vale? Y nada, si dices animación no pasa nada, sería lo más lógico. Dependiendo del momento de la producción, han habido diferentes departamentos que han sido más complicados que llevar de otros, ¿no? Por ejemplo, en preproducción nos pasó con Rigging, que estábamos haciendo como un rig adaptable a lo más posible, ¿no? Con Paul, que es un máquina, y como que avanzábamos, pero no se veían los resultados, ¿no? Y avanzábamos y avanzábamos, tal, hasta que llamamos a María Lodeiro, no sé si la conoces. Sí. Y le entró un poco para organizar al equipo y para desatascar eso, y a partir de ahí ya fue suave, pero ahí eso fue como un pequeño punto de salvación del proyecto, ¿sabes? Que yo siempre se lo agradeceré a María porque, vamos, que yo no dormía por las noches. Y luego, bueno, pues en producción, evidentemente, es que animación lo tiene muy complicado porque son mucha gente. Entonces, en un presupuesto, en un planning, tanta gente, siempre es complicado de manejar. Pero bueno, no fue, la verdad que en otros proyectos es como más complicado de llevar animación, y fue muy suave. Yo creo que nadie, nadie se quejó de que tuvieran que hacer muchos frames o que se les exigiera demasiada calidad. O sea, ellos estaban bastante libres porque veíamos que lo que entregaban nos gustaba y que teníamos tiempo para hacerlo. Entonces, pues no había por qué presionarles. Y fue bastante tranquilo, en diferencia con otros proyectos. Y luego, pues, al final siempre un poco los olvidados son, cuando estábamos acabando el proyecto, los olvidados siempre son un combo, ¿no? Que les llega a ellos un montón de problemas y tienen que solucionar un montón de cosas. Y bueno, ellos también tuvieron una parte complicada del proyecto, que fue eso, un poco sacar, arreglar todo lo que le llegaban, porque hicimos un quality check muy duro con una empresa polaca, y entonces hubieran cositas que solucionar ahí. Pero bueno, no fue un proyecto en general bastante bien, ¿sabes? Se llevó bastante tranquilo desde el punto de vista de producción. No hubieron grandes problemas. Genial, genial. Me alegro. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, que nos pasó, creo que fue en Yomi, que hubo de por medio la guerra de Polonia, o sea, de Rusia con Polonia. Eso sí es un problema. Sí, sí, eso fue... Eso fue chungo, porque nosotros trabajábamos además con gente, con una empresa de Polonia, en una película, y teníamos un TV en Rusia. Claro. O sea, imagínate, fue una locura. El Rigger era... Sí, sí, también. Era ruso y justo... Bueno, y pilló eso, que justo que estaba, no sé si estaba en Rusia, y también tuvo que dejar el proyecto. Sí, sí, sí. Y hubo... Sí, fue... Me acuerdo perfectamente, nosotros estábamos haciendo los... Ahora estábamos encargados de los pros, y fue como... Aquí hay que hacer un cambio, hay que sacarlo como sea, y... Pero es que esas son cosas que jamás en la vida te puede imaginar. Es como cuando si llega una pandemia o... Es que nadie te... No te puede imaginar que pasan esas cosas. Pero... Claro. Puede pasar. Y... Puede pasar. Sí, sí, sí. Pero bueno. Hay cosas que te puedes imaginar, puedes prever que puedan pasar, pero hay otras que en la vida te imaginarías que de pronto... Te reparten ahí un... Un proyecto que te paralizan, que tienes que actuar, que tienes que gestionar... De cómo salir de esta sin que perjudique mucho al proyecto. Claro, sí. Por eso, gracias a Dios, en Callara, pues... Bueno, te he nombrado estos tres por contestar a Juangra, pero no ha habido un departamento que digas tú... Que esto no se acaba por culpa de este departamento, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, ahora queríamos saber... Sobre todo es para... Un poco que la gente que no conoce el departamento de producción, ya que es un poco el menos conocido, el que menos se suele hablar, porque claro, no es tan vistoso como ver modelados, animaciones y demás. Que nos expliques un poco cuáles son tus funciones como productora. Bueno, nosotros en producción somos un poco los controladores del tiempo y de la calidad. Yo siempre lo digo así, en plan... Bueno, y del presupuesto, ¿no? Son tres patas. Entonces, nosotros nos dedicamos a que los artistas cumplan los tiempos en la calidad que se ha acordado con el presupuesto, que se ha acordado con el cliente. Entonces, es como resumirlo así enormemente en una frase. Somos los... Controlamos el tiempo, ¿no? Somos los encargados de controlar el tiempo. Pero dentro de eso, pues, hay muchísimas microfunciones, como pueden ser... Creo que una parte súper importante de la producción es el manejo de personas. Nosotros tenemos que tratar con todos los artistas y tenemos... A cada artista le puede pasar miles de cosas y tenemos que saber encontrar las soluciones a todos esos problemas que ellos tienen, que pueden ser laborales, personales o... No sé, mil cosas que nos pueden pasar a cada uno porque todos somos de nuestra madre y de nuestro padre. Y, claro, lidiar con esas cosas son como las pequeñas microfunciones que para mí son como las más importantes al final, ¿no? Porque si eso se lleva bien, al final los tiempos se cumplen, ¿sabes? Se suelen cumplir. Sí, al final sí, somos un poco como una persona de apoyo. O sea, ellos tienen que saber que cuentan con nosotros. Nosotros somos como pequeños psicólogos también a veces. Sí, sí. Total. Cuando hay crisis, a mí también hay que saber calmar las aguas y sobre todo ser muy empáticos. Creo que es como un rasgo necesario para estar en producción, de ponerte en la piel de esa persona en el departamento, de lo que está haciendo, del estrés, de... Aunque tú ya lleves estrés, no pasa nada, no pasa nada. Creo que es importante también eso, un plan de... Nosotros tenemos el estrés y es parte de nuestro trabajo y de nuestra responsabilidad como productores, ¿no? Como producción. Pero los artistas no tienen por qué tener eso encima de ellos, ¿sabes? Se le puede pedir las cosas o exigir, por así decirlo, las cosas de una manera en la que tú no tengas que volcar tus sentimientos o tu estrés o tu presión sobre de ellos. Yo creo que esa manera de trabajar es más efectiva que la que decían antiguamente estar con un látigo detrás de los artistas. Creo que al final eso pues no lleva a nada, ¿sabes? Porque lo entregan rápido y mal y al final eso no merece la pena. Claro, es que creo que también depende un poco del tipo de productores que te encuentres. Porque yo, por ejemplo, he trabajado contigo, con Ruth, he trabajado con Leticia y con otros muchos productores. Y no todos son como vosotras. Hay productores que directamente la empatía se la dejaron cuando nacieron prácticamente, a olvidar en el hospital. porque es marcando, exigiendo algo que creo que se ha ido cambiando poco a poco en la industria conforme ha ido también entrando gente nueva en la industria. Y creo que es lo que siempre dicen, se cazan más moscas con miel que... Aquí es un poco igual. Creo que la gente, si eres capaz de hablar con una persona y saber analizar un poco la situación, ver si de repente, por ejemplo, está haciendo una cuota de animación, por decir animación, ¿vale? Una cuota más baja de animación un par de semanas, ¿qué es lo que ha pasado? Si me estaba funcionando hasta hace poco bien, hablo contigo. No te llego directamente y te digo, estas semanas has bajado, estas dos semanas has bajado la cuota, o mejora o a la calle, ¿vale? Si no, ¿qué te ha pasado? Porque... Sí, sí. Sí, yo la verdad que como tú, pues también me he encontrado ese tipo de productores por encima de mí, de míos que me exigían ese tipo de cosas y pues muchas veces lo que hacía como... Bueno, esto es una confesión, ¿vale? Lo que hacía cuando mi jefe me exigía esas cosas era ir de la manita de mi supervisor para ir con argumentos a explicarle que las cosas no eran como lo estaba él diciendo, ¿no? Sí, pues sí, hay un montón de gente, no sé si llamarle perros viejos, que tienen esa mentalidad, que ven un planning y es seguirlo y punto. Y para mí la producción, aunque evidentemente tiene su marco, ¿no? Su marco en plan, hablamos presupuesto, planning, creo que es bastante flexible, ¿sabes? Creo que pasan muchas cosas en una producción, creo que el planning siempre está abierto, que siempre hay maneras de recolocarnos para que las cosas funcionen y dentro de esas maneras de llevar el planning, entra la empatía y el comprender a los artistas, ¿sabes? Y el poder ajustar lo que les pasa a ellos a tu planning o a tu presupuesto. Claro. Claro, al final las producciones están vivas, o sea, empiezas la preproducción, o sea, al final de un proyecto, tú con la preproducción estableces unos tiempos, estableces unas marcas, unos calendarios, pero lo que hablamos, hay problemas que surgen que no puedes controlar y todo eso va haciendo que tengas que ir adaptando constantemente ese calendario que ojalá fuese como tal cual se previó, tal cual sale. Claro, es que al principio el Excel aguanta cualquier cosa que tú le pongas ahí, pero luego vienen las realidades, luego viene el PAI no funciona, esta localización era más complicada, no sé qué, este personaje no me hace la expresión que yo quiero, ¿sabes? Miles de cosas que pueden pasar que no estaban previstas en el primer documento. Claro, que de repente el cliente te dice, mira, que hemos pensado que en vez de salir dos personajes aquí iban a salir tres, o que en vez de ser este personaje que ya habéis programado vosotros para el tema de tanto diseño, modelado, rig, todo, un conjunto, el que iba a salir el quinto y ahora vas a ir el primero. Entonces ahora te comes los dos meses que has estado de preproducción con el otro. Eso es, siempre hay que estar abierto a que pueda pasar cualquier cosa de eso y sobre todo poder apoyarte de un equipo que te dé seguridad y soluciones a resolverlo y a cambiarlo. Sí, claro, y dentro de eso pues lo que dices, el tema de la empatía es súper, súper prioritario. O sea, por ejemplo, sin irte más lejos, no te voy a decir nombres, ¿no? Pero hoy detecté que la cuota de un animador lleva más baja de lo que debería esta semana, ¿no? Y entonces pues hablé con el productor de animación y le dije, habla con esta persona porque algo le está pasando. ¿Sabes? Porque sabemos que no es así. Sabemos que puede dar más y entonces evidentemente algo le está pasando y de qué manera le podemos ayudar. Para mí los problemas se resuelven así, hablándolo. Sí, sí, al final también es eso. Es también parte del trabajo. No solo eso, el coordinar los tiempos, sino también el estar pendiente de la producción para detectar problemas para que puedan solucionarse antes de que la pelota sea más grande. Claro. En el caso, por ejemplo, pues es un animador que de pronto empieza a bajar su cuota, que puede ser por un motivo de pronto puntual y es saberlo y se ve y se soluciona, como puede ser eso, que de pronto en un departamento algo se ha atascado porque no sale, porque no se encuentra la solución a un problema o lo que sea, y poder ver las opciones y salir de ahí. Un poco esas cualidades que requiere tal vez que tenga un productor, pues esa empatía, gestión del tiempo, Organización. Ser organizado por encima de todo. Creo que es una de las cualidades principales de un... No me sale ahora la palabra, pero como es lo que he explicado antes, en plan de no cuadriculado, sino abierto, ¿no? Sí. Abierto al cambio. Sí, sí. O sea, tener esa cualidad es bastante complicado de saber que dentro de los márgenes que tienes no te estás yendo, ¿no? Sí, ser flexible. Tener flexibilidad. Eso, la flexibilidad es importante también. Claro. Muy bien. Pues no sé si, ya que estamos hablando un poco del tema de gestión de equipo y demás, si puedes, podría ser interesante también para la gente si te ha encontrado en alguna situación con algún compañero que realmente te ha dado más problemas de lo normal, se te ha revelado un poquito o cómo... Si te ha encontrado alguno, nos decimos nombres, y cómo sobrellevas esa situación. Claro, lo que quiero... Diego creo que quiere decir es, cuando de pronto en el equipo, porque al final los equipos, igual que los proyectos, pues están vivos y no siempre son las mismas personas, entran y salen personas nuevas, y de pronto, pues en un proyecto, entra una persona, pues a veces puede crear o puede generar, pues su carácter es diferente, o puede generar a lo mejor un poco de, no sé, de malestar, o no sé cómo explicarlo. No tiene por qué ser una persona que ni siquiera trabaje, que sea mal animador, o mal reager, o mal... Pero, o que tenga los egos altos, o que tú le mandes una cosa y a lo mejor esa persona diga, yo la voy a hacer como con ella. Yo creo que más o menos lo hemos dicho ya. Sí, sí, evidentemente no todo es un jardín de flores, y sí, 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 que me he encontrado personas así en el camino, pero dentro de la filosofía de Bewater, de la empresa en la que estoy, pues se lleva mucho el hablar, el dar segundas oportunidades, entonces nuestra primera idea nunca es te despedimos y buscamos a otro, ¿no? Entonces, no tengo por qué hablarte de otros departamentos, me ha pasado directamente en producción la película que acabamos de hacer. La verdad que el departamento de producción, espero que los chicos nos maten por esto, pero el departamento de producción tenía mucho carácter, ¿vale? Chocábamos mucho entre nosotros. Porque, bueno, pues lo que he dicho, cada uno es como es, y al final, pues producción maneja mucho estrés y tenemos que, y ellos trabajan con muchísimas personas. Entonces, yo creo que hay un intercambio ahí de energías entre las personas que pueden ser que a ti te afecten, ¿no? En plan de si algo negativo te ha pasado a ti, de repente lo recibes y se lo mandas a un compañero, ¿sabes? Nosotros somos humanos también y las cosas nos afectan, aunque intentamos absorberlo y amortiguarlo para que no afecte, pero al final también nosotros nos sentimos afectados. Claro, sobre todo no de primera, sino un poco más acumulativo, ¿no? Cuando es mucho tiempo así, pues de repente un día estalla, ¿sabes? Nos puede pasar a cualquiera. Entonces, en producción nos pasó un par de veces de que tuvimos que, o sea, lo gestionamos con charlas. Hicimos charlas de individuales en los que, bueno, pues ellos me exponían a mí cómo se sentían, o qué pensaban que podía yo mejorar, o yo les decía los motivos por los que yo tomaba las decisiones para que ellos lo entendieran, porque los productores como que necesitamos mucha lógica, ¿no? Necesitamos entender todo. Entonces, muchas veces en la rapidez del día a día de la producción, pues yo tomo decisiones y no me da tiempo a estarlas explicando todas, ¿sabes? Entonces, pues muchas veces había un poco de frustración porque no se entendían. Y entonces en esos espacios de charlas, pues ellos fueron bajando el nivel de estrés y el nivel de conflictividad. Es que no quiero decir así, porque lo entendemos, pero sí, que no es eso necesariamente, pero un poco la tensión. Tal vez, ¿no? Sí, pero es normal. Sí, y luego también una vez una compañera de producción me pidió que hiciera una charla de comunicación sana. Es como si yo fuera psicólogo o algo, pero bueno, la verdad que estuvo interesante porque me informé del tema. Estuvo a ChaGPT, ChaGPT, ¿cómo es? Pero estuvo bien porque me hizo darme cuenta con un montón de cosas en las que he encontrado por internet. Eran cosas que más o menos ya las hacíamos, sin saber que eran tan necesarias para la comunicación. Entonces, nos metimos en una sala un día, incluso invitamos a más gente de producción y estuvimos una horita y pico hablando sobre comunicación sana y la verdad que creo que ese tipo de cosas hacen, pues bajó la tensión, ¿sabes? Entonces, empezamos todos, luego había algún momento de pico y recordábamos, oye, recuerda lo que hablábamos en la charla, tal, 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 y recogíamos esa tensión, ¿sabes? Claro. Así que muy bueno. Al final es entender que estamos todos en el mismo barco y empatizar. Sí. Sí, sí, sí. No, yo ahora estoy muy empático. Fíjate que te puedes olvidar de eso y todo, porque yo que intento seguir esto e intento que los chicos tomen esta dinámica también, también me pasó por ahí por febrero que estaba como súper estresada y iba con una mala energía al burro todos los días porque, o por la acumulación, no porque nada fuera mal ni nada así, sino porque... No, no, pero mucho tiempo. Te entiendo porque a mí personalmente también me ha pasado, son pequeñas cositas, pequeños tal, que vas a, es eso, vas absorbiéndolo, vas y tú los gestionas con todo el cariño del mundo hacia la gente para eso, no darles más presión de la que ya de por sí como equipo tienen para sacar su trabajo adelante, para que estén cómodos, para que... Y te lo vas quedando, ¿no? Y es una persona segura con la que tratar problemas, cualquier cosa que les surja y te vas tragando, te vas tragando y llega un punto que la frustración, la tensión, tiene que salir por algún sitio. Sí, 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 sí. Eso se acumuló de que no me había cogido vacaciones, bueno, un montón de cosas que me cogí un fin de semana y me fui de viaje y cuando volví, yo traía como una energía totalmente renovada, mucho más tranquila, mucho más calmada y notaba que en el equipo pues seguía esa... O sea, como que... Te respondía, le transmitía eso. Había renovado todo el rollo, pero el equipo seguía como anterior, ¿sabes? Sí. Entonces, hice una reunión que los chicos también me la recuerdan porque parecía de verdad que estaba drogadísima. porque aquí no podemos decir de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero de verdad que no me drogo, ¿vale? De verdad. Pero no me... ¡Estás relajadísima! Sí, sí, sí. No me sigo en una reunión y le dije, a ver, chicos, no hay que interesarse... ¡Calcidad! Y empezaste así con la... La serie esta de Steve Borken, ¿no? Un, dos, tres, yo me relajaré, todos los novedades. Sí, sí. Pero mira, solo se nos escuchaba reírnos desde dentro de la sala y yo no sé qué estaría pensando la gente de fuera, pero esa pequeña reunión hizo que cambiáramos el chiste y al día siguiente todo el mundo tenía la energía esa que yo había traído de viaje. Genial. Es que al final... Final... ¿Cuánto tiempo... ¿Cuánto tiempo habéis estado haciendo Callara? Porque es una de las preguntas, no me acuerdo si lo hablamos... Bueno, lo hemos hablado con algún compañero. El tema de un proyecto tan... De proyectos tan largos, la tensión es continua porque la tensión empieza... Parece que... No, como tenemos un año... Un año y medio para hacer una película, ya me atreceré al final. No, no. Al final va acumulando... No, no, no. No es un trabajo más. Trabajar en una animación, cualquier departamento, al final es acumulativo. No es lo mismo un trabajo de 15 meses que activar un año entero acumulando todo ese estrés que parece... Sobre todo si te... Si hay un pequeño retraso que hace que todo tenga que... Claro, porque... Ajustarse más, adaptarse más, esas tensiones que hay en ciertos momentos... Entonces al final es todo como acumulativo, ¿no? ¿Cómo gestionaste el tema del estrés en el equipo en general en un proyecto así tan largo? Pues... Un poco, como te digo, hablando. Hablando, sí. La comunicación es... Las reuniones, a lo mejor, ¿no? Por departamentos, ver un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Tenía ahí... Tengo que gestionar los ánimos, ¿no? Imagino que ver un poco por cada departamento por separado es importante. Sí, los chicos, los coordinadores de producción hacían sus producciones con el equipo. Yo entraba a veces sí, a veces no, pero eso sobre todo lo llevaban ellos. Y luego hacíamos una reunión semanal de todos los supervisores. Y luego también había reuniones puntuales de producción que... Pues estas que te digo, un poco para hablar de cómo iban las cosas. También porque... Para que los productores sientan que no está todo el peso o la responsabilidad sobre ellos, ¿sabes? Sino que hay una persona por encima que comparte la responsabilidad. Porque cuando uno está acompañado se siente menos presionado o menos solo o... Y en un proyecto tan grande como la peli, ¿cuántos productores llegasteis a hacer? ¿Cómo os organizabais? ¿Había un productor por cada departamento? Ojalá. No, no. Éramos... Tenía una productora para todo lo que fue preproducción. Y luego... Un productor para animación. Y una productora que llevaba layout y FX. Y entonces... Después teníamos dos asistentes. Uno que ayudaba sobre todo animación porque el equipo de animación era muy grande. Y... Otro chico que estaba un poco de apoyo para quien tuviese más pico de trabajo, ¿no? Él principalmente era para... Entró como para ayudarme a mí, pero... Nos gestionamos un poco en plan rotativo. Porque había picos que a lo mejor preproducción lo necesitaba. O después animación. Y luego la... La compañera que estuvo en preproducción saltó cuando acabó Prepro a Lighting Render Compos. Entonces nos gestionamos así. Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Vale, pues... No sé si... Para parar un poquito del tema de producción que... Vale, que... Vamos a seguir ahora después hablando un poquito más. Pero... Para hablar un poquito más sobre... Sobre ti. Que también te conozcamos un poquito más. Cuéntanos un poco cuáles son tus gustos. Porque no sé si... Siempre asociamos que las personas que trabajan en animación nos gusta la animación. Pero, por ejemplo, de primera vez has dicho que tú no tenías ni idea de animación y que no habías estudiado nada. Lo mismo, dices, trabajo en esto. Pero a mí la animación ni con un palo. Yo soy... Yo qué sé. Me gustan los triles o me gusta el terror. O soy... La verdad es que los he adivinado muy bien. Vale. Yo siempre se lo he dicho a Angélica que... que a mí, pues, la animación... La verdad que pues me veo en las grandes películas, las típicas, pues, Disney y Pixar, todas esas que ve todo el mundo. Pero me cuesta, ¿eh? O sea, en plan de... Es en plan rollo que alguien me dice oye, vamos a ver esta película, pero si yo estoy aquí en casa sola no me pongo nada de animación. De verdad. Es como que... No sé. No me llama. ¿Sabes? Pero luego, por ejemplo, cuando... Evidentemente, cuando vemos las cosas que hacemos a mí me da un montón de orgullo y... Sí, sí. Y lo paso a seguir atendiendo. Pero no es mi gusto prioritario, ¿sabes? No es como... Eso es algo que tiene este puesto de trabajo. No necesariamente ni tiene que atraer el género en particular, ni tienes por qué entender cómo se desarrolla... Quiero decir a nivel técnico el resto de departamentos para poder desarrollarlo porque es lo que he comentado, son otras cualidades lo que se busca en un productor. Claro, sí. Si entiendes un poco del proceso siempre va a ayudar, claro. Pero evidentemente si fuese... Por ejemplo, si fuese el supervisor de animación, pues ahí ya, si no salas de animación, estás jodido. Mal vamos. No te gusta, ya estás fatigado. Claro, claro. Pero... Vale. Pues... Vamos a hacer. La respuesta está bien. Ahora, adapto la pregunta, Ruth. ¿Qué tipo de cine y qué películas te gustan? Pues mira, a mí me gusta mucho ¿Voy a quedar fatal? No. No, no, no. Pero bueno, esto yo soy muy transparente y lo sabe todo el mundo que trabaja conmigo porque lo hemos discutido miles de veces. Me gustan mucho, por ejemplo, las pelis de Dino, Jurassic Park, Jurassic World, todas esas. Soy muy fan, una de mis pelis favoritas es Forrest Gump. A veces me como mucho las mariconadas de comedias románticas, o sea, es como me las pongo un poco para evadirme, ¿sabes? Porque son cosas fáciles de ver que a lo mejor te echas una risa, son como amables, ¿no? Sí. Acabas como con un sentimiento agradable y esas me las veo casi todas, así como te digo, para evadirme. Y luego me gustan mucho las series, veo muchas más series que películas. Veo mucho... ¿Dónde está lo de voy a quedar muy mal? Todavía no he visto nada. ¿Por qué? No, que no hayas dicho, por ejemplo, que yo no coincidiera contigo. Y yo también, ¿eh? Y yo también. Claro. Y además... Siempre he creado un poco de controversia en el curro porque hay gente que no le gustan los dinosaurios, que no sé qué es. Es que el cine tiene que haber géneros de todo porque hay gustos de todo. Y ya lo hablábamos con Juan Carlos Mostaza que es director y también es supervisor y hace FX en cine real. Y lo hablamos... Y él insistía mucho que el cine a veces no tiene que ser todo de culto, de eso, intelectual, ¿no? Que hacemos cine para que la gente o series o para que la gente se entretenga y los comerciales, las películas comerciales están bien. Sí, es lo que venden y es lo que está y es lo que la gente va a ir a ver y las comedias románticas venden, pues se van a seguir haciendo. Claro, sí, es verdad. Es que, por ejemplo, un tema así controversial es que no me gusta nada el cine de ciencia ficción. O sea, es que porque no empatizo, ¿sabes? Es como que para mí es tan irreal y sé que todo es ficción, que todo es irreal. O sea, tampoco la gente lo veo porque al final creo que es bueno ver un poco de todo para poder opinar, para saber si algo te gusta más o menos. Hay películas que gustan más y menos, pero un blog, tú a Diego le pones... A mí me pasa lo mismo con la película postapocalíptica. Yo no puedo ver una de ellas y le dice estar todo el día viendo cada película que sale en Netflix con que ponga algo si tú ves algo en un futuro postapocalíptico. Ahí tenemos a Diego. Sabía, tú ponle en cualquier plataforma o cualquier cartel de cine, tú le pones algo en plan así postapocalíptico que no sale nada, solo un personaje así a lo lejos y Diego le pincha de cabeza. Pero no lo hago a propósito. Ya lo tienes, ya se lo has vendido. Sí, sí, es cierto, es cierto. Y ella está ya o un zombie. Le pones un zombie. Le pones un zombie. Yo lo pincho. He de confesar que esas me gustan también. ¿Ah, ahora qué? ¿Eh? ¿Ah, qué? Bueno, Diego es últimamente está muy por las de terror, le da igual. Luego acaba está diciendo que mal ha sido. Es que yo no puedo en busca de alguna que a ver si consigue, pero... Sí, sí. No, 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 últimamente no, no, no da otra. Me estoy buscando el... Yo las he de terror más o menos porque soy una cagona, ¿sabes? Es que me... Todo me da miedo y entonces luego no duermo, ¿sabes? Lo paso mal. Entonces si hagas una quedada con amigos, tal, estamos juntos y lo típico de que el miedo se evade un poco con las risas, ahí me la trapo. ¿Pero yo sola a verme una de miedo? No. Mi loco. Muy guay, muy guay. Genial. Pues, Letidia, pregúntate, pregúntate. Venga, si hay un montón de casita. A ver, volvemos un poco al tema de la producción otra vez. A nivel de la hora de trabajo como productores, no sé si hay alguna manera que podamos explicar para que la gente un poco entienda cómo gestionáis a la hora de dividir los tiempos en los departamentos. sé que igual es más fácil para animación porque tienen como una cuota más marcada, pero hay departamentos que son como más complejos, ¿no? A la hora de saber cuánto tiempo podemos darles para que su trabajo esté hecho. Más que nada, yo creo que también para que la gente que no trabaje en esto entienda un poco el concepto. Gestionamos el tiempo. Vale, pues la gestión del tiempo yo creo que empieza cuando leemos un guión, ¿no? Entonces empezamos a leer un guión y ahí hacemos un primer desglose y vemos cantidad de personajes, cantidad de prop, cantidad de localizaciones y vemos ahí también pues si los personajes si los personajes no, si los propios van a necesitar rigging, si no, y nos hacemos un esquema visual de lo que va a ser en nuestra producción y entonces yo trabajo muy codo con codo con nuestro CG Supervisor y entonces me siento con él y empezamos. Bueno, pues por los personajes principales tantos días de modelado, tantos días de surfacing y a los secundarios vamos a hacerlos así y entonces es una conversación entre él y yo en la que dentro del presupuesto que tenemos intentamos ajustar los tiempos para saber cuánto dedicarle a cada cosa dependiendo de la importancia que tengan guión. No sé si se ha entendido. para que se entienda claramente en un resumen muy rápido no es que os inventáis los tiempos porque os gusta fastidiar al resto de la producción. que tiene un sentido todo. Tiene un sentido luego evidentemente como personas humanas que somos también nos equivocamos ¿sabes? Luego de repente empieza la producción te mandan unos primeros concepts o hacemos unos primeros concepts que al cliente no le gusta hay que modificar o lo que sea y es una flipada que no lo teníamos en cuenta y ahí empieza pues lo que llevamos hablando todo este tiempo la producción real la producción viva ¿sabes? Nosotros habíamos puesto no sé cuántos días fue modelado pero ahora el cliente lo quiere así y tenemos que hacer no sé cuántos pues bueno tendremos que ver dónde recortamos el tiempo de otro sitio para que el modelado pueda llegar. Es un poco un teto. Fuera de animación y de lo que la cuota que es más fácil de contabilizar es difícil tal vez marcar unos tiempos al final no tenés que hacerlo el productor no tiene por qué saber técnicamente os tenéis que fiar mucho de la gente que os rodean de los supervisores en este caso de CG Supervisor o de cada uno de los supervisores de cada departamento para saber cuánto tiempo se tarda en hacer ciertas cosas porque hay gente que piensa que a lo mejor para ser productora tenías que saber hacer rig tengo que saber cómo se hace un rig o tengo que saber cómo se ilumina un plano lo que no sabe evidentemente se lo pregunta a quién sabe de cada uno de los departamentos sí, sí, sí yo pienso que un buen productor es alguien en el que está bien rodeado de gente muy buena de verdad y que y de gente a la que se le puede preguntar que te contesta que te explica eso es maravilloso y en este caso pues yo eso trabajo muy codo a codo con nuestro CG que bueno que es Pablo que tú lo conoces últimamente he trabajado más con él que con Carlos y y es así o sea nosotros nos sentamos y y lo que él me dice para mí para mí yo confío ciegamente en lo que él me dice porque él es el técnico y él es el que sabe y yo puedo tener una ligera idea pero al final él él tiene más verdad que yo en cuanto a tiempo por ejemplo y ya pues ahí empieza una conversación evidentemente él me dice oye tenemos tiempo para hacer el Blainship no sé qué uff Pablo estamos un poco jodidos lo de qué mira a ver cómo lo podemos hacer y ahí empieza pues la conversación ¿no? y y nos nos ajustamos pero sí o sea la comunicación con con los supervisores de todos los departamentos es totalmente crucial y sí importantísimo sí yo quería hacer una pregunta y ahora la hago a las dos en este caso la hago a las dos ¿vale? cómo lleváis ser el departamento de los malos de la producción para en general ¿vale? y que no se malentienda pero siempre es como ah es que producción me está presionando mucho es que producción me acaba de decir esto o producción es que no sabe cuánto se tarda en hacer esto realmente ese tipo de cosas ¿vale? cómo lleváis porque hemos hablado mucho también cómo ¿sois vosotras las que o en general producción quien tiene que tener como ser un poco psicólogo y amortiguar la el golpe para los demás y ser empáticos pero ¿y y vosotras? ¿quieres empezar tú Leticia? es nuestra invitada soltaba aquí una bomba de repente bomba de humo te quedas solo a ver yo lo llevo creo que bastante bien porque al final en el puesto en el que estoy no trato tanto con los artistas particularmente trato más con los supervisores entonces mis compañeros los coordinadores y los asistentes sí que son más los que están en el día a día como tú dices ¿no? siendo los malos siendo tal y evidentemente cuando ellos están un poco sobrepasados pues ahí llego yo a reforzar lo que ellos han dicho ¿sabes? pero al final lo que ellos han dicho es lo que se tiene que hacer entonces es un poco ponerte dicho así un poco feo el chubasquero de me la resbala ¿sabes? en plan de tú tienes tu trabajo y lo tienes que hacer y parte del trabajo es ser el malo y yo lo tengo bastante asumido porque desde la universidad aunque fuera para imagen real nos lo inculcaron o sea en plan chicos metanse en la cabeza que van a ser los malos que se van a comer todas las broncas que todo lo malo es por vuestra es por vuestra culpa entonces lo he ido como interiorizando y de verdad que cuando alguien hace un comentario así pues yo tengo el chubasquero puesto y cojo cojo lo que son en plan comentarios que puedo hacer algo con con lo que me están diciendo ¿sabes? algo con por ejemplo dicen eso que has dicho tú ¿no? producción no tiene ni idea pues pues por eso voy yo y tengo las conversaciones con mis supervisor ¿no? para intentar comprenderlo para intentar mejorar en ese punto pero lo que no puede hacer nada pues no puede hacer nada ¿y qué vas a hacer? ¿llegar a tu casa llorando todos los días? no es algo que me tendría que aplicar yo en mi caso me cuesta me cuesta porque es eso porque es complicado es complicado es muy complicado hacer que te resbale porque a veces que la vocecita igual podría haber hecho más o podría haber pero lo que decimos somos seres humanos y cuando a veces un departamento como no estás en esa parte técnica considera que es que no te tienes que meter en mi trabajo o es que porque a veces esa tensión tal muchas veces no se dan cuenta que cuando llegas como productor con una decisión tomada hay como tres o cuatro personas detrás que ya han consensuado esa opinión cuando tú ya la has dado no te sale por gusto o sea esa decisión no ha venido porque a ti te da la gana o sea esa decisión no ha aparecido en tu mente hay un listado de gente detrás que nosotros no somos al final nadie en el sentido de que no tomamos decisiones sobre todo importantes sobre la producción y que cuando hay algo que dirección tiene que ver o que un supervisor tiene que ver contigo tal o sea cuando tú llegas con esa con esa decisión tomada para comunicarse al departamento esa decisión ya está más que hablada y consensuada y a veces sí que es verdad que te puedes encontrar con alguna respuesta que te puede llegar a ser viviente ya depende de la personalidad de cada uno que puedas gestionar esa esa respuesta de una manera u otra a mí yo si reconozco soy a veces un poco sensible pero me lo llevo para mí y luego por detrás pero nada no pasa nada al día siguiente volvemos y tiramos para adelante como la nomás yo si en mi caso por ejemplo sí que estoy muy en contacto con todos los departamentos y con los artistas en general en todos los departamentos entonces hay veces que es un nudo porque gestionas una cosa que de pronto ha llegado a un punto y sabes que tienes como que estar en todos lados hay veces apagando fuego y para que nadie sufra pues eso al final es que sufres es una es una al final es lo que decíamos en plan de tú eres un psicólogo sabes recibes todo ahí lo malo y luego a ver qué haces tú con esa energía además por ejemplo en mi caso aparte de de las tareas de producción también marco fixeos y hago control de calidad en el sentido de eso de que marco errores que hay de atravesamientos de racos y tal y hay veces que tengo es como ay Dios mío es como que te temen pero bueno al final sí es verdad que hay que aprender a pero es difícil aprenderlo a separar y a que resbale y a que no es personal porque a veces no lo puedes evitar sentirlo como algo personal aunque no lo sea sí claro yo lo estoy contando aquí como que esto es lo más sencillo del mundo pero estos son años que llevo trabajando y esto y sí 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 que es difícil de aprender a que algo no te no te resbale y no te lo tomes a lo personal sobre todo cuando eso lo que hablamos al tener dentro de nuestra función ser empáticos y y mantener como la buena relación en el equipo y mantener una cordialidad entre en todo lo que hacemos es difícil es difícil es muy difícil y eso después depende de tu personalidad ¿no? evidentemente pues hay gente que lo lleva peor y hay gente que lo lleva mejor y y yo he tenido compañeros que lo han pasado mal ¿sabes? y y he tenido que hacer ese lado de psicóloga de venir a mí en plan mal incluso llorando esto desde desde imagen real ¿sabes? desde la imagen real que pasa siempre y y tienes que gestionar eso porque es lo que digo esa persona que necesidad de llevarse eso para casa ¿no? sí como estamos en nuestro trabajo es precioso ¿sabes? hacemos películas y series es como deberíamos irnos a casa cada día con una sonrisa ¿sabes? y es que al final el hecho de estar trabajando con en algo como lo que trabajamos nosotros es una pena no disfrutarlo el proceso mucha gente piensa que lo mejor es hacer una película ir al cine y ver que he hecho una película y salgo los créditos para mí eso me da absolutamente igual llega un punto en el que el poder ver simplemente decirle a alguien mira en la peli que he trabajado mira en la serie que he trabajado lo que sea te da igual lo importante es los seis meses o el año que te has tirado haciendo ese proyecto la ilusión de cada día de ir mejorando de formar parte de un equipo y encontrarte con tu cosa buena tu cosa mala la evolución todo eso es lo que realmente te llena si los compañeros las experiencias que vives durante el proyecto para mí también o sea luego ir al cine o verlo en televisión es un momento un micro momento que está muy bien pero que para mí no supera al año año y pico que te has pegado haciendo ese proyecto nosotros hemos tenido muchos compañeros que ellos trabajan pensando en la reel en su reel ya está es lo único que tienen este plano lo voy a hacer estoy contento con este plano porque me va a quedar guay en la reel esto a ver si lo puedo meter voy a preguntar aquí a ver si me dejan que ponga esto me dejan que ponga lo otro hostia chicos disfruta de lo que estás haciendo piensa en lo que estás haciendo y ya verás como si estás pensando en eso posiblemente tu resultado sea mejor porque lo estás disfrutando lo estás haciendo con ganas y al final cuando vaya a juntar para hacer una reel el día que quieras dirás hostia que plano más guapo he hecho pero si estás pensando ya mira a este le dan este plano claro este es más bonito más chulo para rí y a mí me dan esta mierda de crowd de aquí para rellenar pero no sé cuánto está jodido si si tienes toda la razón si si pero bueno es como lo que decíamos cada uno es de su padre y ahí que vas a hacer si si muy bien yo quería a ver si eres la primera invitada mujer que tenemos así de que tengamos mujeres aquí en el podcast pero no la última no hay programas hay programado pero la primera pero si en relación a eso es algo que siempre pensar me gusta pensar me gusta saber la opinión de las mujeres que trabajan en la industria saber cómo ven el papel de la mujer dentro de de la animación de la industria en general ya no hablo de nuestro departamento que tal vez es donde más mujeres solemos encontrar yo creo más que igual que en otros departamentos que producción a veces es como donde más mujeres encontramos pero en general como cómo lo ves y el futuro de la mujer dentro de la de la producción de la animación pues yo creo que quizás antiguamente era un tema más de hombres pero cada vez más hay más mujeres en general no estoy hablando de producción en general hay cada vez más mujeres y la verdad que es genial está súper bien tener una o sea de cualidad en los equipos no sé decirte exactamente cuántos somos ahora en la empresa pero creo que estamos más o menos a mitad a mitad ¿eh? genial y está súper guay porque es como pues las mujeres también sabemos ¿sabes? siempre por eso es que siempre es como que sea considerado parecía como un mundo más de hombres o que no sé por qué porque al final es un mundo artístico que como todo al final ha sido como todo en la vida ha sido el hombre el que tenía que estar por encima el patriarcado y tal pues no va a ser así en la animación llevo yo por ejemplo a ver con pixel odio llevamos ya ocho años y yo sí he sentido que a mí no se me ha tratado en serio ah sí yo también yo mandaba yo era la yo he llevado toda la comunicación siempre y yo he tenido experiencias de ser yo desde el punto de la comunicación administración y producción de la de la empresa la que contacta la que habla con el cliente la que habla con y ser la que escribe el correo y la respuesta es recibirla Diego sí 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 te lo creo 100% sí y eso te hace sentir a veces como insegura porque no entiendes el porqué si tu trabajo se ha dicho nada más digo si es que si esa persona supiera que la respuesta que le va a dar Diego al final le contesta a él posiblemente se la he dicho yo normalmente siempre que pasaba eso no se va a valorar Diego no va a valorar nada a nivel individual claro normalmente lo que nosotros soleíamos hacer es si me llegaba a mí el correo era contestarle diciéndole escríbele a Leticia básicamente a no ser que a no ser que contestaba que contestaba y poner copia pero bueno es lo que hemos dicho el tema de la gente el patriarcado la idea preconcebida que tienen y lo mejor ese tipo de cosas puede ser de ordenadores si la parte de informática siempre ha sido más de hombres cuando sinceramente yo creo que las mujeres tenemos un pensamiento lógico muy potente y conozco a grandes desarrolladoras mujeres entonces por ahí nos estamos haciendo pasos poco a poco como en todas las ramas de la vida que hemos tenido que superar las mujeres y que aún estamos superando tenemos una capacidad de reacción a veces para solucionar problemas mayores por eso mismo todas las mujeres ni que ningún hombre obviamente la tenga pero con Diego a veces nos pasa que hay veces que él se entra en shock con algo por llamarlo de algún modo como que se atrasca y es como no venga venga a ver nada aunque no tenga idea es como vamos a poner las cosas en orden las ideas al final nosotros trabajamos en equipo que a nosotros al final trabajamos en equipo ya no es ni hombre ni mujer sino que nos complementamos perfectamente y eso al final creo que es lo que tiene que ser en una empresa muchas veces se basa en no es que hay más hombres que mujeres o más mujeres que hombres no así es que me da igual al final soy todos somos trabajadores que cada uno tiene que cumplir su función y me da igual que sea hombre o mujer que cada uno que sea lo mejor que pueda cada uno aporta sus cualidades indiferentemente de hombre o mujer cualidades al equipo que son buenas que sumen básicamente que todos sumen claro lo importante es que la persona sume y que aporte y ser buena persona sí 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 esto es lo más importante de todo sí al final en Bigwater por ejemplo que en dirección está Angélica Miria o sea es una empresa que también que la la empresa no es una empresa solamente que desde las bases ya desde bueno las bases desde lo más alto de la empresa ya se fomenta también eso entonces es importante importante que en las empresas en las producciones cada vez haya más mujeres en esta industria mujeres en puestos directivos dirigiendo películas supervisando no solo trabajando ya sino me gusta ver como cada vez podemos encontrar a más cantidad de mujeres trabajando dentro de la industria porque es que sobre todo habiendo bebido pues eso tiempos más atrás donde se vivía esto como mujer de una manera diferente dentro de la animación sobre todo hablo dentro de la animación para mí es un placer encontrar a cada vez más mujeres dentro de proyectos sí sí para mí igual es un ya te digo es un orgullo ver como poco a poco la mujer va avanzando eso en todo o sea en el trabajo escalando y en las producciones y en la animación es como ole nosotras ¿no? total no han podido no han podido nos han podido ignorar pero ahí seguimos total es que somos unas luchadoras sí 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 no podrán no podrán pues ahora cuéntanos porque además nos has dicho antes es que ya empiezo a mezclar de hablar antes por whatsapp no sé cuándo has dicho pero que tenía que podías contar anécdotas y cositas así interesantes hay una sección que siempre hacemos que es la de contar una anécdota o también la hemos adaptado porque nos lo pidieron hace un par de de podcast que fuese como una ruina que has tenido que a lo mejor que es ruina a nivel de graciosa que has dicho algo de repente yo que sé imagínate una ruina por decir un ejemplo de ruina no voy a decir en qué empresa pero de repente un día alguien borró todo a la serie después de siete meses de estar trabajando se borró ¿vale? en un sitio y luego se recuperó a las seis horas y pico se recuperó pero esas seis horas fueron de infarto de decir se muere todo ¿vale? por ejemplo así que nada cuéntanos lo que tú quieras se quedó en una ruina se quedó en una ruina graciosa de sí pero cuéntanos cuéntanos una anécdota o una ruina lo que tú quieras a ver yo me río muchísimo en el trabajo ¿sabes? estoy todo el día riéndome y es como de hecho a veces le he dicho a Dirk que bueno Dirk que es el dueño de la empresa que a veces tengo que acordarme que estoy trabajando ¿sabes? entonces siguiendo ese hilo nos ha pasado un par de veces producción que hemos gestionado un poco el estrés o así a lo mejor poniendo música y poniéndonos a bailar entonces hemos estado ahí bailando con mis compañeros en plan perreando así o sea muy divertido ¿vale? muy divertido para nosotros ¿no? pero de repente entra por la puerta ¿sabes? y nos encuentra así o sea uno al país así es tú es que mañana me echa a la calle porque estoy aquí perreando hasta el suelo en horario de trabajo entonces eso y nos ha pasado no una vez ni dos o sea nos ha pasado muchas veces aunque ya ha llegado un momento en el que Nir va pasando ahí diciendo buenas buenas venga y se pone a bailar también ya como ¿cómo? es absolutamente necesario todavía no pero poco le queda poco le queda si no puedes con tu enemigo únete a él ¿no? es verdad que igual a ver hemos dicho hemos hablado que es verdad que el papel del productor y tal parece como todo ese estrés y tal pero es verdad que yo también me río mucho todos los días y es genial las risas esas risas que te echas y eso es tal vez lo mejor de todo lo que te lleva yo creo que al final eso compensa eso que estábamos hablando de ser el malo de la película todos esos momentos de diversión de lo que te ríes con los compañeros tal es como y al final también lo que decíamos es los momentos con los que te quedas sabes todo eso te llena muchísimo más claro porque es lo que te hace que por la mañana te da una reunión y te has tirado dos horas y pico tres horas en una reunión y estás de mala leche estás de mala hostia sigue un buen rato te absorben de tanto que has tenido claro te coges te va a comer o lo que sea y cuando vuelves hay un momentito en el que algún compañero suelta alguna tontería alguna payasa lo que sea y empezáis diez minutitos diez minutitos de risa de soltar tonterías de acumular payasa y es como que ya coge otra vez de nuevo energía después ya es más productiva te ha cambiado la energía estás en otro modo y son diez minutos bien invertidos y cuando hablas luego con otra persona ya sea del estudio o sea de cualquier colega que hable al final porque a mí me ha pasado mira que evidentemente al trabajar en todo esto tienes problemas sí o sí porque te van a surgir pero tú hablas con otra gente y normalmente no le hablas y le dices pues es que ayer estaba ahí con no sé qué de RIG no sé qué de RIG y terminé peleándome con él y vaya gilipollas o no sé cuánto no lo que llega y dices hostia ayer estuve me surgió esto y qué risa nos echamos y qué guapo ha quedado el plano este y ahora no sé cuánto eso es lo que lo que te queda y lo que mola de todo esto claro claro y bueno esto es una anécdota pero podría contarte muchas más o sea bueno bueno sigue cuando estábamos yo llevaba en la empresa un año o así y nosotros siempre hacemos eventos y aquí se celebra el día de Canarias el 30 de mayo y nosotros vamos con los trajes típicos de Canarias que es el traje de mago y entonces pues nos vestimos y la gente suele llevar comida típica Canarias para que todo el mundo lo pruebe y hacemos una comilona y a ver ese día se trabaja poco pero la productividad viene por otra parte que es hacer equipo entonces ese día también por ejemplo llevamos aquí hay un montón de bebidas típicas de Canarias las llevas las solemos traer y yo recuerdo que estábamos ahí en medio de la fiesta comiendo bebiendo todo muy animado vale con música y demás y yo no me digas cómo pero es que siempre me pilla a dir de repente estaba me hiciendo trabajo no sé cómo pasó pero tenía mientras trabajaba dos cubatas uno cada mal no sé si se lo estaba aguantando a alguien mal a alguien o eran míos no me acuerdo bien pero estaba así y de repente entró a dir con unos clientes de Alemania o de no sé dónde a presentármelo y yo lo recibí con dos cubatas en la mano y otra vez que dije este me he echado en llano algún día le haremos una entrevista a dir y la primera pregunta será ¿qué opinas de Ruth? cuéntanos cosas no sé al final si sigo ahí yo creo que es porque me quiere porque si no sí 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 qué bueno qué bueno qué bueno muy bueno ya ves ese día la cuota no pero bueno es lo que digo hay otras cosas que son importantes y esos días unen muchísimo al equipo la gente se lo pasa pipa y luego luego están tiempo hablando de eso ¿sabes? y es lo que lo que hemos dicho tienes recuerdos positivos de la producción y es súper bonito que se acuerden esas cosas ¿sabes? sí sí hay momentos por ejemplo en la producción en la que estamos ahora que como se van acumulando las entregas y mucha presión mucha presión tú lo vas notando llega un momento en el que hablas con alguien y su contestación primera es como ¿qué quieres? ¿qué necesitas? no sé cuánto y otras veces no es así y otras veces ¿qué pasa? buenos días entonces llega un momento en el que desde dirección dicen aquí la gente está muy cargadita vamos a coger y vamos a hacer una reunión con todos nos ponemos todos en videoconferencia y vamos a ver los capítulos ya doblados y de todo vamos a verlo entre todos ¿sabes? y a lo mejor te puedes tirar media hora o una hora viendo capítulo uno tras otro y es terminar los capítulos y todo el mundo guau guapísimo guau que planos más chulos es la iluminación y termina ya de la reunión y con cada uno que habla es guau pues tío he pensado esto oh Leticia mira pues esto no sé cuánto super motivado ahora sí ahora sí claro es que estos momentos son totalmente necesarios para el equipo y gracias a Dios aquí en Big Water lo tienen bastante presente y no siempre porque evidentemente sería la ruina pero en la fecha señalada intentamos hacer cositas para que la gente se divierta y se olvide un poco del estrés de la producción y eso tenga buenos recuerdos muy guay genial eso es muy importante al final es un trabajo que es en equipo que hay que hacerlo en equipo y hay que ser equipo y es súper importante en cualquier departamento tener esa cualidad de saber trabajar en equipo porque eso te ayuda tanto a que el proyecto salga mejor como a que surjan pues esos buenos momentos que también que se van a quedar para siempre que vas a sacar amigos que de pronto dices madre mía creo que tú a lo mejor es eso o sea fíjate contigo hemos trabajado y estás en Canarias nosotros estamos en Murcia gente que ha venido al podcast Oliver por ejemplo como comentaba al principio fue con el que abrimos el primer podcast de todo él es gallego y llevamos siendo amigos años y años y él vive en Galicia y cuando nosotros empezamos la amistad vivíamos en Mala una vez al año la veíamos una vez al año por el tema de la blendiveria por la blendiveria por la blendiveria pero pero al final pero es eso o sea son cosas que todo esto como una llega a unirte a gente que sabe y sabes de cada nosotros de cada empresa de cada proyecto que hacemos siempre terminamos con gente que ya no se vuelve ahí es que siempre va a estar ahí es que hacer un un equipo de compañeros que se ayuden es para mí también principal en la producción porque lo que dijimos antes es que todo esto es un círculo en plan de lo que dijimos antes de que puedes tener una mala racha que producción te puede entender pues probablemente haya un compañero que tenga una muy buena semana y se pueda compensar sabes tu trabajo con el de un compañero pero eso solo ocurre si el equipo está bien configurado si hay compañerismo y si se ayudan entre ellos porque si no pues mira yo hago lo mío y acabo el miércoles y me la suda sabes y no termino no trabajo más si vamos por objetivos en empresas que vayan por objetivos y ya está y si hay un compañero que le va mal esta semana pues que se aguante sabes si al final has creado ese ese trabajo de equipo ese compañerismo se van a ayudar unos a otros porque cuando yo tenga una semana mala tú me ayudas y cuando tú tengas una semana mala yo te ayudo claro sabes y al final estamos todos juntos o sea la producción nunca la hace una sola persona nos necesitamos todos de todos sabes ningún departamento es más importante que otro porque todos dependen de entre ellos entre sí 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 es que nadie hace una película sola entonces necesitamos necesitamos ser equipo necesitamos ser compañeros y esos momentos son ideales para que estas relaciones unan y y se trabaje a gusto sí una estrellita una estrellita en un momento dado que está muy bien pero para un proyecto largo la estrellita se pega se estrella pero bien estrellado porque necesita la unidad pues hablando hablando justo de equipo y demás pues te vamos a hacer una preguntilla de una sección que hacemos para todos los pocos que se llama la pregunta de Simón que es un compañero nuestro ¿De Simón? sí la pregunta de Simón que es un compañero nuestro de 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 Keitu en la que estamos todos los días con él y siempre va a hacer una preguntita en este caso para ti hay dos una primera que es si dirías que que Juangra te ha dado muchos problemas como lead de animación que con lo mala gente que es no no te ha dado no te ha dado no no esa es la coña porque además ya ha visto en la conferencia anterior Juan Grae Juan Grae no da problemas a nadie Juan Grae es un rayito de sol es un amor o sea él nunca tiene problemas con nadie siempre se puede hablar con él siempre está dispuesto a escuchar todo el mundo y es maravilloso y qué importante es tener gente así en los equipos en los que se trabaja en realidad esa pregunta siempre está con la sonrisa siempre está positivo y lleva un departamento muy complicado mucha gente sí sí en realidad la pregunta era para lavar un ratito a Juangra y ya está era para eso bueno está bien está bien no la pregunta verdadera es en todas las producciones en las que has trabajado ¿cuál dirías que es la producción más compleja o más complicada o que te ha resultado más difícil de gestionar y por qué motivo? uff uff claro porque podríamos pensar que la peli decayara porque una peli es grande pero a veces un proyectito mucho más pequeño te puede reventar para mí la peli no fue creo que a nivel mío personal te voy a contestar yo como Ruth creo que lo más complicado para mí fue el corto que hicimos de Yomi porque yo venía de ser asistente solo había hecho trekkers y entonces entré allí con entré estábamos en producción la manager y yo y entonces empezaron a salir otros proyectos y como vio que yo me apañaba bien me dejó me dejó a mí al mando y claro fue mucho que aprender que aprendí a base de de golpe ¿sabes? gracias a Dios todo salió bien pero para mí fue muchísimos estrés y muchísima responsabilidad que me tocó coger así como sin tener una base ¿no? y luego por ejemplo eso pues los problemas que hubieron de por medio la guerra de Rusia con Polonia que eso no se lo esperaba a nadie y luego también tuvimos problemas con con la parte técnica ya en Europa Par porque eso era un cortometraje que estaba como pensado para hacerlo por capas luego cuando fuimos allá se veía muy oscuro porque era una tecnología muy antigua como como los 3D que se hacían antes de 2D que parecían 3D como con telas y sí entonces se veía muy oscuro tuvimos que viajar allá para verlo arreglarlo y al final ahora está precioso y tú vas al parque y es súper bonito pero costó costó y de por medio Europa Par es una empresa muy grande que hace las cosas muy bien y y siempre están pensando en en el marketing en la publicidad y entonces a la vez que estás haciendo el proyecto tienes pequeñas mini cosas que tienes que hacer que gestionar con ellos que claro son un añadido de trabajo ¿no? claro y nosotros hicimos varias piecitas de publicidad que ellos nos pedían que que también que me cargaron de de problemas no buenos problemas presión y que te comían tiempo sobre la producción y es más tenido ¿no? para cosas que no estaban programadas en su momento no lo teníais en producción prevista y de repente que te lo metan y tienes el mismo tiempo pero para hacer dos semanas más de trabajo que donde las metas sí sí correcto y ese fue pues a nivel personal mío el más complicado aunque bueno la gente dirá pues un corto pero por estos motivos ¿no? luego ya así un poco más complejo la peli que hicimos después de Eli me pareció que tenía una complejidad importante que era que nosotros no no llevábamos el pipe de esa producción entonces fallaban muchísimas cosas teníamos que estar pendientes de reunirnos con Alemania con Canadá y era muy complicado de gestionar al final salió porque al final no sé cómo lo hacemos pero todo sale y súper bonito porque el corto el trailer es súper bonito cuando no lo mandaste pero eso si tengo que darte pues un proyecto chiquitito y uno grande pues te diría el corto de los Yomi y la peli de él porque Callar al final pues nosotros lo manejábamos casi todo fuera solo se hizo concept y cuando tienes las cositas atadas es más fácil de llevar aunque sea una peli que a priori es más complicado tal vez el hecho de tener contrataciones externas es lo que tal vez a veces complica algunos aspectos por claro solo del equipo que tú tienes y que puedes además gestionar tú si hay un problema sino que ya depende de más gente que ahí además escapa posiblemente claro si es que ahí ya no puedes hacer nada y era como es frustrante porque tú como producción quieres avanzar pero hay veces que no puedes no puedes porque no está en tu mano avanzar y es como bueno pues nada pues Leticia yo creo que vamos a ir terminando ¿no? la verdad que llevamos una horita y media está bien una charla sobre todo creo que todo el que nos oiga pueda entender un poquito más este departamento que no no está conocido y creo que eso siempre está bien sí y a ver si en algún momento dejamos de ser los malos bueno si no somos nosotros será otro siempre tiene que haber un malo ¿no? sí 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 bueno una última pregunta Leticia falta una última pregunta que para Ruth a todo el mundo se le hace siempre a todo el mundo no sí claro pero a ver sí no es que sea una pregunta en sí ¿no? es una a todo el mundo después cuando finalizamos el podcast igual que Juan Grau le pedimos que recomienda una persona para que venga al podcast que obviamente que pueda venir y que esté dispuesta a venir al podcast y que le haga una pregunta que tú creas que se pueda que tú creas que se pueda divertir también que podamos echar un buen ratito y que pasemos un buen rato como estamos echando ahora pues yo creo que voy a recomendarte a David Rodríguez que es mi compañero en Bewater que es el editor que además de ser editor es productor musical y toca muchos instrumentos entonces creo que la conversación puede ser bastante fluida porque hay muchos temas a los que tratar con él muy guay muy guay genial además es un departamento del que no hemos hablado también todavía me gusta me gusta me gusta mucho me gusta mucho la verdad que sí vale pues ahora una preguntita para la primera igual que que hemos hecho contigo hablaremos al principio de él que nos hable de él y luego le pondremos esta pregunta para que para que empiece ya ahí con el salseo bueno piensa piensa que Juan Graz la pregunta que te ha hecho ha sido buenita ha sido ha ido ahí un poquito para que te quitasas rápido los nervios ha ido tope así que no sé es que a mí a mí se me da mal poner a la gente en aliento pero sí que me gustaría por ejemplo saber que nunca se lo he preguntado de todos los proyectos los que hemos trabajado juntos en mi bote cuál es el que le tiene más cariño y por qué genial así lo conocemos a él personalmente un poquito más que se abre con nosotros genial genial me encanta pues Ruth la verdad que muchísimas gracias para mí ha sido un placer tenerte aquí hablar contigo y bueno como siempre que te abra así que seas tan tan sincera estar contigo es tan agradable que ojalá podamos repetirlo otra vez y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros gracias gracias a vosotros por invitarme yo la verdad que siempre que queráis estoy dispuesta a venir también me lo he pasado súper bien con vosotros y nada que invito a todo el mundo que quiera venir y que se le nombre a que venga al podcast que yo también he pasado una tarde muy agradable aquí hablando hablando con vosotros muy bien muchísimas gracias por todo un abrazo hasta luego chao un minuto